Miren esta noticia, dicen, en Jus se burlan directamente del olor a muerto en Moncloa. Señor Araujo, ¿hay olor a muerto en Moncloa? Le voy a estructurar un poquito más la pregunta. Después del varapalo que recibe Sánchez el martes, después del varapalo que recibe en el Congreso, que dice que se están investigando la amnistía. El varapalo que recibe por medio de esa enmienda que se ha metido en esa directiva, donde se va a prohibir en un futuro la amnistía de malversación de fondos públicos. Después del varapalo que tiene toda Europa de uñas, sobre todo con los acuerdos que tenía Puigdemont con Putin para crear un país satélite en el corazón de Europa. ¿Usted cree que Sánchez huele a muerto? Y además, la pregunta de Millón, claro, Puigdemont le ha dicho que o cumple o elecciones. O sea, Puigdemont es un tipo, se le puede decir de todo, pero que dejó en su momento las cosas muy claras, porque Puigdemont le está diciendo, me has engañado. Tú me prometiste una amnistía total por investirte, y esto no es una amnistía total, es parcial. Sí, estamos ahora en esa post-votación, en el juego de las declaraciones. Yo vengo diciendo hace mucho que en España se hace una política tuitera, es saber a quién da el mejor sasca, o quién va a publicar la frase más ocurrente, y ahora están en esta fase de vanagloriarse. En el caso de Junts, claramente sabe que tiene a este gobierno bajo su dominio, bajo su control. Sabe perfectamente el afán de poder que tiene Sánchez, que es capaz de cualquier cosa con tal de perpetuarse en la Moncloa. Junts sabe perfectamente esto, eso lo hemos dicho muchas veces, y evidentemente está ejerciendo ese chantaje, y en este caso lo que lo pagamos, el pacto somos nosotros y el Estado de Derecho, lamentablemente. Pues vamos a continuar, porque atención, es una solución, es una solución, es una solución,